Hola a todos Curiosos YouTube, soy Yakal y hoy estamos en un vídeo algo diferente. El otro día se hablaba en Twitter sobre el dropeo de ciertos animes, así que me pregunté Oye Yakal, y entre los mejores animes, ¿cuál es el más dropeado? Así que he calculado los porcentajes de drop de los 250 animes con mayor puntuación en MyAnimeList. Así que please, dale like y suscríbete por el esfuerzo. Antes de comenzar con la lista, hay que aclarar tres puntos. 1. Solo se han considerado animes. Películas, ovas, etc. no han sido tenidos en cuenta. 2. Para tener una muestra suficientemente grande, únicamente se han considerado animes con más de 10.000 votos. 3. El cálculo se ha realizado de la siguiente forma. Número de drops dividido por el número de personas que ve la serie en la actualidad, más el número de personas que ha terminado la serie, más el número de drops. Todo esto multiplicado por 100 para obtener un porcentaje. 3. Podéis pensar, ¿por qué no he considerado los on-hold? Y esto se debe a que están a medio camino entre los drops y la persona que los están viendo, y tampoco afectan significativamente al resultado, así que simplemente los he despreciado. 4. Por último, para que tengáis alguna referencia en mente, os muestro en pantalla el porcentaje de drops de series como Nanatsu no Taisei 3 o Yakuzaoku no Neverland 2, las cuales han sido muy polémicas. 5. Ahora, una vez aclarados estos puntos, vayamos sin más dilación a conocer los puestos de la lista. 5. Número 10. Nana La conocidísima serie Shoujo, animada por Madhouse y basada en la historia inconclusa de Aiyazawa. El drop claramente viene al enterarte de que la serie lleva 12 años en Niatu, y lo que le queda. La historia cuenta la vida de Nana Komatsu, una chica inocente cuyo objetivo es vivir en Tokio con su novio. 6. Full mantenida. Parezco yo con mi novia. 7. Entonces, en el tren a Tokio que cambiaría drásticamente su vida, 7. Banana. Y banana. Banana. 7. Sinceramente, no pretendía contar la historia y solamente quería hacer el chiste, así que continuemos. 9. Shinsekai Yori La adaptación de la novela de Yusuke Kishi a manos del estudio A1 Pictures. Leyendo la sinopsis, he visto que los niños protagonistas de la obra acaban involucrándose en una guerra entre las criaturas del bosque. Y claro, yo me he quedado... ¡Buah! ¡Esto suena épico! Hasta que he visto a las susodichas criaturas, Ian. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esta especie de topopípedo horrible? Es que normal que la gente lo dropee. Número 8. Naruto Shippuden Naruto Shippuden es la segunda temporada de Naruto, la obra cumbre de Masashi Kishimoto. El anime fue llevado a cabo por el magnífico estudio de animación Pierrot. El problema de la obra es que yo, viewer promedio de anime, me aventuro a ver Naruto Shippuden para disfrutar de una obra genérica del Shonen Mas, donde su temática distintiva serían los ninjas. Pues nada, que llega a Kishimoto y me dan ninjas con extraterrestres. Motivo absoluto de drop. Número 7. Hintan. De un titán del anime a otro titán, Hintama, escrita por Hideaki Sorachi, y llevada al anime de la mano del estudio Sunrise. Una de mis obras favoritas, así que no tiene ni pies ni cabeza que la dropee. Es divertida, épica, sentimental, tiene personajes maravillosos como Sura, Tsuraya Naika Tsurada, Jintoki, Shinpachi, la enternecedora Kagura, etc. Los capítulos de comedia de Hintama son relleno. Hintama es ZZZZZ. Ojalá tuviera el humor de Skate the Infinity. Anime producido por el estudio Production IG, basado en las novelas de fantasía de Naoko Wehashi. Según he leído en la sinopsis, la historia trata de una niña, Erin, que en un intento de salvar a su madre, cae en un río y la corriente se la lleva lejos de su tierra. Numerosas preguntas me vienen a la mente con esta sinopsis. ¿Pero cuánto tiempo estuvo la niña en el río? ¿Por qué tuvo que estar lo suficiente para alejarse de su casa y no poder volver caminando? Pero tampoco pudo estar mucho porque si no se ahogaría. Además, también parece que hay unos lagartos gigantes que utilizan las diferentes potencias militares en la guerra. ¿Pero qué clase de anime es este? El anime más antiguo de la lista, producido en 1970 por Mushi Pro, basado en el manga de Iki Kagiwara, va de boxeo. Bueno, no de ese tipo de boxeo. Además, es una de las obras que sirvió de inspiración para el Vesto Spokon, Hajime no Aipo, y otras obras como pueden ser Megalobox, así que se le respeta. Manga de Rumiko Takahashi, autora también de Inuyasha o Ranma 1 barra 2, entre otras. Leyendo su biografía, dice que a la vez que dibujaba, se sacó la carrera de química. Como se nota que la química es el magisterio de las ciencias puras. La obra es animada por Estudio DIN. Sí, Estudio DIN. Lo cual, de por sí solo, ya en la actualidad es un motivo de drop. Además, en mi búsqueda de Ross, para poner de fondo en el vídeo, entré en un capítulo aleatorio de Maison y Koku, y lo primero que vi es cómo una vieja le cogía el culo a la protagonista. Nada más que decir. Escrito e ilustrado por Chuya Koyama y animado por A1 Pictures, trata de dos hermanos que quieren ser astronautas. En principio, he oído solo cosas buenas de la serie, pero hay una cosa que no comprendo. El perro. De todas las razas de perro posibles para enviar al espacio, deciden enviar un carlino, que lo más común es que sufra de problemas respiratorios. No sé yo si esa es la mejor idea, aunque bueno, quizá lo enviaron por ello. F por el pobre carlino. Número 2. One Piece. El anime de Toa Animation, basado en la obra de Ichiro Oda, ocupa el segundo lugar. Entre los motivos de este alto porcentaje de drop, destacaría lo mal hecho que está el anime por parte del estudio de animación, y los 7 millones de capítulos que conforman el propio anime. Un nuevo dato objetivo con el que atacar al fandom terriblemente insistente y supremacista de One Piece. ¡Ja, ja, ja! Número 1. Skate Dance. Skate Dance es un manga de Kenta Shinohara, llevado al anime por parte de Tatsunoko Production. Además, el autor es también el creador de Kanata no Astra. De mal en peor. Antes de leer la sinopsis, pensaba que el anime tendría algo que ver con el baile, pero no, es un anime del estilo de Hintama, Bishounen Tanteidán... Ya sabéis, grupo de protas forman un club y llevan a cabo cualquier petición. No sé más del anime, aunque he de decir que el diseño del protagonista es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo. Tiene como una especie de gorro con orejitas rojo, y encima lo que parece ser unas gafas de buceo de toda la vida. Sin comentarios. Y hasta aquí la lista. He de decir que solo he visto 3 animes de ella, y curiosamente los 3 los he dropeado. Naruto Shippuden y One Piece por pasarme al manga, mientras que Hintama lo dropeé y no lo retomé hasta pasados un par de años. Haciendo un análisis general de los animes que aparecen, rápidamente destaca el hecho de que todos son animes muy largos. Puesto que es más fácil terminarse un anime de 12 episodios que no te gusta, que uno de 200. La excepción es Shinseka in Yori, de 25 capítulos. Aunque según he leído, es una obra famosa por ser difícil de visualizar, y que requiere bastante atención. Así que probablemente eso explique su puesto en la lista. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, y si te ha sorprendido algún puesto de la lista. Si te ha gustado el vídeo, sé buena gente y compártelo, así puede llegar a más personas. Y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto del contenido que subo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Bye!